Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Estamos con la magister María Esther Cabral, ella es especialista en TIP y está acompañando todo este proceso del programa de transformación educativa liderado por el MEC. ¿Cómo está? El gusto saludarla, bueno, intenso trabajo. Estoy feliz de volver, sobre todo, dice que traje la lluvia a lo que beneficia a la ciudad, entonces me siento súper honrada, después de casi 14 años estoy volviendo, entonces es un honor para mí, traer esa bendición. ¿Uno te desafío en el proceso de transformación educativa? Mira, nuestro trabajo es arduo, pero lo importante en este proceso que estamos haciendo y mi presencia aquí es justamente porque Itapúa tiene que estar visible en ese plan, tiene que visualizarse las características y las necesidades de Itapúa como departamento y estamos trabajando con apoyo del director departamental y todo el equipo académico, supervisores, directores, para poder mostrar ese resultado en los foros regionales que próximamente vamos a estar trabajando. Y no va a ser nada fácil porque Itapúa es un crisol de razas, ¿eh? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en años anteriores, entonces tengo como que conozco las características y yo ya me adecuo. Ya, porque hay gente que habla en diferentes idiomas también, lo decía el director. Pluricultural, o sea que hay que entender que es una comunidad integrada por varias culturas, pero eso hace que sea mucho más rico y más desafiante todo lo relacionado a la educación. ¿El desafío principal en este proceso cuál es? Nosotros queremos que las acciones estratégicas que contemple el Plan Nacional de Transformación Educativa Nacional se vea visualizado Itapúa. También queremos que Itapúa muestre sus experiencias exitosas dentro de los foros regionales y sobre todo que se sienta protagonista en ese proceso. Que ellos sean partícipes y que cuando nosotros tengamos que compartir el resultado en esos foros regionales, diga, ah, nosotros hicimos eso. Nosotros fuimos parte de eso. Porque acá nosotros dentro de la consulta digital que estamos implementando en su segunda fase, estamos queriendo llegar a los jóvenes, a los niños, a todas aquellas personas que sepan leer y que puedan opinar y puedan marcar su opinión para que nosotros, nuestra hoja de ruta contemple esos resultados. Y por favor que lo hagan, ¿verdad? Te invitemos a que eso sea. Esa es la idea. Le pedimos a toda la comunidad, a los padres, a todos los responsables de la educación. Porque hoy no solo los maestros o los educadores de la escuela o los colegios son responsables. Soy papá, soy mamá, soy tío, soy abuelo, soy el líder de la comunidad. Entonces todos tienen la oportunidad hoy, gracias a la transformación, de poder aportar sobre todo su opinión y definir qué líneas queremos trabajar a partir de este año en adelante en la educación de nuestro país. Tenemos un plazo de 15 años y tenemos que pensar y proyectar eso, lo que queremos, el presente y el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Excelente. La magister María Esther Cabral, justamente hablándonos del proceso de transformación educativa que se vive en el país y, bueno, esta presencia también. Luego de 14 años en Itapúa, trabajando con el director educativo de Itapúa, justamente Ignacio Paiva. La información compartimos con seguidores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.